Estamos en América con Bilbao, nuestra ciudad. Nos ha invitado un vecino, don Víctor Espinosa, para dar a conocer esta situación. Aquí hay pasto, pero no solamente pasto, sino que abajo hay escombro. Y los vecinos de toda esta cuadra, que corresponde a este sector, no tienen cómo echar su vehículo porque está todo en altura. Entonces tienen que echar por la calle del final, Río Paloma. Y de ahí bajar, dar la curva, pasar por al lado de la casa, don Víctor, en vez de que esto se saque todo el escombro, se haga un paso directo. Los vehículos que también al Discopare tienen que llegar prácticamente a la esquina porque el pasto no deja ya ver la circulación. Así que, don Víctor, ahora usted tiene la palabra. Cuéntenos. Bueno, no sé yo a qué organismo referirme porque, como dice acá don Rocco, a los vehículos que bajan por calle América, casi todos tienen que llegar más del límite para ver un letrero aquí de no estacional. Y para mirar los vehículos que vienen de Bilbao hacia abajo, tienen que sobrepasar la línea, digamos, de paso estera, que es imaginario acá en este lado. Ahí justamente viene un taxi que no está... Mire, acá viene llegando un taxi que tiene que sobrepasar para mirar hacia arriba por el pastizal que está por el lado de Bilbao. Ya el pasto yo creo que sobrepasa el metro, metro y medio de alto. ¿Y lo vienen a cortar esto, no? Bueno, acá el pasto lo vienen a cortar más o menos una vez al año. Y después ya desaparecen, o sea, ahora cuando hicieron áreas verdes, esta parte la asaltaron. Y siguieron derecho hasta calle, la última calle que está, Campo de Hielo. Hasta ahí hicieron áreas verdes y esta parte la asaltaron. Correcto. Bueno, la solución está bien clara. No solamente significa cortar el pasto, sino que significa sacar el escombro que hay debajo del pasto. La idea de esto sería sacar este pastizal con escombro, porque abajo hay escombro. ¿Y qué pasa? Que en esta cuadra de Río Palena hacia abajo, la mayoría de los vecinos tienen vehículos. Y cuando bajan, pasan por al lado de mi casa. ¿Cuál sería esto? Editar un accidente de repente. Porque los accidentes pasan de repente por hechos fortuitos. Una corta de freno, una dirección, qué sé yo, una corta de dirección. Acá mismo usted, don Rocco, puede ver acá los vehículos que tienen que mirar, sobrepasar acá, voy a repetir nuevamente, voy a ser reiterativo en esto, que por favor el organismo, que le toca a esta área, que vengan y despejen esto. Correcto. Porque yo le pregunto a la autoridad, que acá viviera una persona que tiene dinero, ¿sería esperar tanto esto? Una pregunta para ella. Correcto. Bueno, no, yo creo que no vamos a hablar con las personas correspondientes, para que esto se tenga una solución, porque realmente es una vergüenza, y es un peligro público, debido a que los taxis, aquí ustedes lo pueden ver, llegan acá prácticamente a la orilla, para poder observar. El Discopare no tiene mucha... no paran antes del Discopare, sino que... porque el pasto no deja... Lo deja ver hacia arriba de... Hacia la parte. Hacia la parte alta. Bueno, gracias don Víctor, gracias por invitarnos. Bueno, ojalá que en la tarde estaremos viendo las noticias. Así será, pues. Ya, muchas gracias, disculpenos las molestias. Todo lo contrario, pues eso todo. Ya, listo, gracias, don Rocco.